¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros el haul de marzo Todas mis compritas del ya pasado mes Porque ya estamos en abril Ya estamos en abril Por cierto, feliz Semana Santa a todos Que bueno, un año más es una Semana Santa diferente En casita, pero yo espero que estéis disfrutando lo más posible Y bueno, ayudaros a entreteneros un poquito con este vídeo de compritas Que yo sé que os gustan La verdad es que este pasado mes he sido mala Yo creo que he sido mala Ahora luego vosotros me diréis después de ver el vídeo Pero sí, he sido un poco mala Así que nada, no me enrollo más y empiezo a enseñaros las compritas Voy a comenzar por Maquillalia Que sin ninguna duda creo que es el sitio donde más cositas he comprado este mes Sobre todo de mi nueva adicción Que son los productos de cuidado facial Y será que no tengo Será que no tengo Entre lo que yo me compro y me mandan No tengo caras suficientes para echarme tantas cosas Pero me apetece probarlo todo Ya lo sabéis, ya os lo he dicho en varias ocasiones Que últimamente, estos últimos meses Estoy muy a tope con todo el tema de cuidado facial Me apetece probarlo todo Cada cosa nueva que veo me parece que me viene ideal Y lo quiero probar todo Y los 3x2 de Maquillalia Pues no ayudan mucho a esta adicción que tengo Y he aprovechado muchísimo Muchísimo Voy a comenzar por un 3x2 Que me cogí 3 cositas de la marca Revolution Skincare Realmente yo quería 2 La tercera la cogí por rellenar Y porque me salía gratis Pero estas 2 sí que quería probarlas La primera de ellas que os enseño Es este exfoliante de piña Como dispone Pineapple Que es el Glow Gommage Peel For Smooth and Skin Con papaya Con enzimas de papaya Y extractos naturales Bueno, básicamente lo quise probar Porque es un clon Del de Wishful De Huda Beauty El que tiene un pacallín así amarillito También El exfoliante de Huda Beauty Y es que yo el de Huda Lo probé en unas muestrecitas Que me dieron en Sephora Y realmente me encantó Pero es que vale 40 eurazos 40 eurazos 38 con no sé qué Y era como en plan ¿Qué quieres que te diga? A mí me duele gastarme este dinero En un exfoliante Y cuando vi que Revolution sacó este Vi sus características y demás Fue como en plan Aquí huele a clon Así que en cuanto vi que estaba A la venta en maquillaje Ya lo compré Y ya os digo que es clon O sea, confirmo Yo el de Huda Beauty Como os digo Solo he probado muestrecitas Pero vamos El mismo estilo El mismo olor Todo exactamente igual Huele súper rico a piña Es un exfoliante De estos que te pones Y conforme vas masajeando Va saliendo la viruta ¿Sabéis? No tiene partículas No tiene azúcar Ni ninguna partícula que rasque Es como un gel Y cuando te lo pones Y empiezas a masajear Empieza a salir así Toda la suciedad En... Como si fuera eso En... Así en bolitas de caquita Que es... Gomita, ¿no? Y la verdad es que deja la piel fenomenal Me está encantando O sea, pero encantando De verdad Y yo os lo recomiendo Un montón Pero un montón Además es bastante grande Tiene 100 gramos Y su precio es de 11 euros con 99 Que claro La diferencia es brutal La otra cosita de Revolución Skincare Que quería probar Era este serum Con un 20% de vitamina C Este ya lo tengo en uso Bueno y el exfoliante también De hecho va por aquí Me estoy dando cuenta ahora Con las luces Que ya lo tengo bastante Bastante avanzado La verdad es que lo estoy utilizando Prácticamente desde el día Que me lo compré Porque terminé el serum Que estaba utilizando En el día a día Y sé que Bueno, sabéis Que yo utilizo el retinol Por las noches Y bueno Pues sé que mucha gente Combina el retinol por la noche Con la vitamina C Por la mañana Y me ha apetecido mucho probarlo Además me pareció Que un 20% de vitamina C Estaba muy 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 bien Y dije Venga Mucho las pilas Con los productos Y está sacando productos De muy buena calidad De verdad que sí De muy muy buena calidad Este es más chiquitito Tiene 30 mililitros Cosa que viene siendo habitual En los serums Y cuesta también 11 euros con 99 Y la tercera cosita Que cogí Que como os decía Pues sinceramente Fue por rellenar Pero como yo Este tipo de productos Los utilizo muchísimo Fue una sleeping mask De labios Una lip mask O como se dice esto Lip sleeping mask Eso Que bueno Cogí esta Que es del sabor berry Que yo sepa También hay una de vainilla Y bueno Es chiquitita Tiene 10 gramos Pero tiene un precio De 7,99 Que me parece que está muy bien Ya la he probado Por supuesto Huele deliciosa Y como os digo siempre Que saco productos De este tipo Es igual que el de la Niche El de la Niche Tiene 20 gramos Que es más grande Cuesta alrededor De unos 20 euros Si no me equivoco En Sephora Pero bueno Con descuentos O comprándolo En alguna web Tipo YesStyle Y demás Os puede salir Bastante más económico Pero bueno Al final Tienes opciones En muchos sitios Y este por ejemplo Me parece que está genial Porque más o menos Es la mitad de cantidad Pero también La mitad de precio Así que no sale No sale mal de precio Y ya os digo Que para mi Es exactamente Lo mismo Exactamente lo mismo Así que eso Que me lo cogí por coger Pero estoy encantada Sigo con maquillalia Sigo con cuidado facial Y sigo con los 3x2 Y voy a pasar a enseñaros 6 productos 6 productos Que me cogí De la marca Natura Siberica Vi que habían Varias novedades De Natura Siberica En maquillalia Hace ya más tiempo Y se me antojó Muchísimo Una de ellas La cuestión es que Cuando me decidí A comprarla Estaba agotada Y fue como en plan Pues nada Paso total Ya de coger Ninguna otra cosa Porque yo en realidad Lo que quería era esto Bueno Esas movidas La cuestión es que Me apunté en maquillalia Lo típico que te puedes apuntar Para que te avisen Cuando lo reponen Y un día Me llegó el mail De hoy ya se ha repuesto El producto Fui a la web Y encima tenían 3x2 En la gama Nature Que la marca Natura Siberica Está dentro de la gama Nature de maquillalia Y fue como en plan Es mi momento La cuestión Es mi momento Me puse a mirar Me puse a mirar Y se vinieron 6 cosas conmigo Bueno Os enseño en primer lugar Las 4 que cogí De la gama Antioxidante Que si no me equivoco Es de arándanos Y demás Normalmente Las líneas antioxidantes Me han ido bastante bien He probado tanto La de Ciaja Como la de A ver si me sale ahora Naobai Y me han ido muy bien Y bueno Pues no he probado Todavía nada de esta Porque tengo productos En uso Como me pasa siempre Pero buena pintilla Tiene Y la probaré Y os contaré Bueno Me cogí La limpiadora Que es esta de aquí Que pone crema Crema to foam O sea De crema espuma Limpiador facial Este de aquí Me cogí también El tónico bruma facial De la misma gamita Que es esta de aquí Me cogí La El serum Que no me salía El serum También de la gama antioxidante Que mirad que chulo Es el envase O sea Muy guay Ay A ver si puedo Ahora Es así como bifásico El producto Y queda muy guay En el envase Es una chorrada Pero queda muy guay Quería enseñaroslo Y el culpable De O la culpable De este pedidazo Fue esto de aquí Que es una mascarilla Para el contorno De ojos Una mascarilla Que te pones La dejas actuar Y te la quitas ¿Vale? No sé Me llamó mucho la atención Me pareció algo diferente Algo que nunca había probado Y quise Comprarla Y no No la he probado todavía Así soy Yo con toda mi ansia Y todavía no la he probado Pero la probaré Por supuestísimo La cuestión es que yo Tiendo a guardarme las cosas Para probarlo luego todo juntito Al ser de la misma gama Y demás Pero bueno Esto siendo una mascarilla La verdad es que podría empezar A utilizarlo ya Pone que tiene ácido hialurónico Tal No sé Tiene muy muy buena pinta Y bueno Os digo precios Si no estoy equivocada Todo ronda Entre los 6,90 7,90 Creo que lo más caro No sé si era el serum O algo así Pero vamos 6,90 7,90 Y aparte De estos cuatro productos De la línea antioxidante Cogí también estos dos Ya más Cogí por un lado Esta crema De textura gel hidratante Que es de la gama Polar White Birch O algo así Que bueno Esta gama es más Para pieles mixtas Grasas Y la verdad es que Por lo que leí En la definición De la crema Y demás Me pareció ideal Para verano Sé que me va a gustar Mucho para verano Porque pone que es muy fresquita Que ayuda a controlar Los brillos La grasita y demás Además el tema De los poros Que yo ahora mismo Pues no los tengo Super super abiertos Pero tengo algún que otro poro Y no sé cuando lo leí La verdad es que Fue como en plan Jo esta crema En verano Me tiene que encantar Y dije bueno Pues aprovecho el tema Del 3x2 La cojo Y me la guardo La tengo sin estrenar Y luego me cogí esto de aquí Que también lo tengo sin estrenar Pero también puedo utilizarlo ya Porque de hecho me apetece Que es una mascarilla De noche Extra reafirmante Para la piel Extra reafirmante Es una tipo Sleeping mask Es decir Te la pones Y te vas a dormir Y que trabaje durante toda la noche Y por la mañana Pues supuestamente Te levantas con la piel Más reafirmada Más rellena Más suave Más todo Más todo Y viene en este formato Formato así Tubito Vamos Formato majarilla Crema Barra Como vosotros queráis Y bueno Tiene muy buena pinta La verdad es que todo lo de Natura Siberica Tú lo lees Y tiene una pinta increíble Y te apetece todo Y bueno Pues ya veis que yo pequé Con 6 cositas Con respecto a precios La cremita Esta Para pieles más grasas Vale 6,90 Y la mascarilla Extra reafirmante 7,90 Todo ronda más o menos El mismo precio Sigo, sigo con Maquillalia Y bueno Me he comprado Dos paletitas De Milani Cuantísimo tiempo Sin comprar Ni tener Nada nuevo De Milani La verdad Milani hace ya Unos cuantos meses Pegó como una super reforma A la marca Se actualizaron muchísimo Y aunque siguen teniendo Productos de los de siempre Tipo el colorete luminoso Y demás Que es un best seller Y que espero que no lo quiten jamás Pues han sacado nuevas cosas Han retirado otras Bueno, esas cosillas Y a Maquillalia Están llegando muchas de las novedades Y bueno Cuando vi estas paletitas Me parecieron preciosas Y me apeteció mucho probarlas Bueno Me cogí esta paleta de sombras Que tengo que decir Que de hecho hay Muchas más De esta misma gama Pero a Maquillalia De momento No han llegado Y bueno Cuando vi esta Que es la Yieldjet Terra Que era una de las que más me gustaba Y fue como en plan Ay, pues me apetece mucho cogerla Bueno No es esta paletita Tan colorida Y tan preciosa La verdad es que me parece Monísima Me parece que tiene Un montón de tonos Muy de mi rollo Me parece una paleta Muy completa Tiene beige mate Tiene verdes Tiene moraditos Tiene dorados Tiene tonos más anaranjados Marrones No sé Me parece muy muy chula Os dejo suaches por ahí Para que los podáis ver A priori Me parece que pigmenta fenomenal Y las sombras son súper 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 suaves Pero todavía no la he probado En los ojos De hecho Algunas de estas cosillas Me las estoy reservando Porque tanto con lo que me he comprado Como con algunas cosas que he recibido Y demás Que veréis próximamente Pues posiblemente Hago un vídeo probando los productos Y así Los vemos en acción juntos ¿Vale? Así que bueno Esta paletita Que creo que costaba 24,95 24,95 Y me cogí esta otra Que me pareció muy curiosa Porque es tanto de ojos Como de rostro Es una paletita Como todo en uno Para hacerte looks así rápidos O para lo que tú quieras Vamos Pero yo la concibo Un poco así Y bueno Hay una para pieles más oscuritas Y esta es para pieles Del claras a medias Si no me equivoco ahora mismo No sé si lo pone por algún lado Pero me suena mucho Light to medium shade Sí Que bueno Es esta de aquí Que lleva Las tres sombritas Que son las del centro Un iluminador Dos coloretes Uno mate y otro satinado Y un bronceador La verdad es que los colores Me parecen monísimos Me parece una paleta Bastante apañada Pero el bronceador Es muy naranja O sea muy naranja Me da mucha rabia También la probaremos A ver que tal Pero quitando el bronceador O habiendo puesto un bronceador Un poquito más neutro No digo grisáceo Pero más neutro Sería súper 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 ideal De verdad Súper ideal Y esta cuesta 17.95 Y bueno Hablando de sombras Como no He vuelto a pecar Con sombritas De Constance Carroll La cuestión es que En maquillaje repusieron Que de hecho se ve Que han repuesto Y han traído a full Porque todavía quedan tonos Y eso es algo extraño En las sombras De Constance Carroll Y bueno Pues aproveché Para coger algunas Que no me había decidido A coger en su día Pero que me apetecían O que no había llegado A tiempo a coger Porque estaban agotadas Y la verdad Es que me apetecía Tenerlas De momento Me he plantado Mientras no saquen Más tonos nuevos Me he plantado Pero bueno He cogido algunas más Por cierto Ya no vienen O al menos No todas Vienen con La esponjita blanca Que no te deja ver el color Sino que ahora Lo que han hecho Es hacer una esponjita circular Con un agujerito En el centro Que te permite ver Que tono es Muy bien Constance Carroll Muy bien Aunque yo directamente Ya he pasado Y se la he quitado A todas De hecho He dejado esta A propósito Para enseñarosla En este vídeo Pero ya la he quitado Porque si no Es una locura Una locura Por cierto No paráis de preguntarme Cómo se depotan Estas sombras No las he depotado Todavía Lo sé Lo dije Que se avecina depotación Porque sí Porque si no Al final Yo sé que no las voy a usar Pero de momento No las he Depotado Así que no tengo Ni idea Si las depoto Yo os juro Yo os prometo Que os enseño Cómo hacerlo Si sé cómo se hace Esperaos A ver Si no me las cargo Todas Y también Me estáis pidiendo Muchísimo Que haga vídeo De estas sombras Yo sinceramente Nunca lo consideré Porque teniendo My Crazy Makeup Un vídeo Dos vídeos Perdón Con todos los tonos De estas sombras El mío Me parece un poco Innecesario Pero me lo estáis pidiendo Tanto Que ya me lo estoy planteando Así que posiblemente Si las depoto Sé cómo depotarlas Y demás Os haré un vídeo específico Se enseña un poco Todo y demás ¿Vale? Así que nada Si sale bien El tema de la depotación Y no la lío muy parda Tendréis vídeos Sobre Constance Carroll Y bueno Os enseño los tonos Que me cogí ¿Vale? Voy poniendo swatches Aquí al ladito Esta es la 02 Que en su día No me la cogí Porque estaba agotada Pero me parece Súper Súper bonita La 07 Que no sé Por qué no me la cogí En su día Porque es preciosa Es que no lo sé Porque esta No recuerdo Que estuviera agotada Y de repente Fue como en plan ¡Uh! Que cosa más bonita Luego me cogí La 27 Que es este tono Así rosadito Que es muy mona Y queda preciosa La 31 Que también es un rosadito Pero como más anaranjado Y con reflejo Con reflejo Dorado Ahí la podéis ver Y por último La 02 Pero de la gama Chrome ¿Vale? Que sabéis que la vez anterior Me cogí dos Chrome Que una no me gustaba mucho Pues luego vi fotos Y vi esta Y me pareció preciosa Y cuando vi que la repusieron Pues aproveché Y me la cogí Y bueno Ya sabéis que estas sombras Valen 2,99€ cada una Son brutalísimas Y yo estoy muy en love Y ya por último En Maquillalia La última cosita Que he comprado allí Es esta mini talla Del primer Marshmallow De Dix Que tan viral Se ha hecho Compré la mini talla Porque no tenían El tamaño grande Porque si no directamente Yo creo que me hubiera Comprado el grande Pero bueno Para probarlo y demás Y ver si merece la pena Con la mini talla Me pareció también Que estaba bien No lo he probado todavía No lo he probado en el rostro Pero no voy a negar Que si que me lo he puesto En la mano Y esas cosas Lo primero es que huele De lujo O sea huele super rico Y parece que Deja la piel muy alisadita Y tal Así que nada También lo probaremos Y veremos A ver que tal funciona Y este cuesta 6,90 Que es un poquito caro Para ser una mini talla En relación al grande Aunque ahora mismo No se ni cuanto vale el grande No se si son 11 12 O una cosa así A ver que tal A ver si merece la pena Y voy a pasar a compritas En Sephora En Sephora ya sabéis Que es bastante habitual Que haya algún tipo De descuentos y demás Y pusieron no hace mucho Pues descuentitos Y de 20% O 25 En función de cuánto Dinero te gastaras Y bueno Aproveché para coger Algunas cositas Caprichitos realmente Hablando de mini tallas Que hablábamos hace un segundo Bueno pues como Muchísima gente Porque sé que hemos sido Muchísimas personas He picado con la mini talla Del nuevo corrector de Tarte El Shape Tape Creamy O sea la versión cremosa Y más hidratante De su famosísimo Corrector Shape Tape Que a mi nunca me ha gustado Yo de hecho Nunca lo he comprado Porque pedí una muestra En Sephora En su día Cuando llego a España Lo probé Me pareció lo más seco Del mundo Y dije Dinero que me ahorro Pero bueno Salió este Tenía buena pinta Decir que es cremoso A mi se me antojó Y vi que mucha gente También compraba La mini talla Y demás Nadie daba ninguna Opinión Que no Que me echara Para atrás Por decirlo de alguna manera Y dije Venga Voy a comprarlo La cuestión es que esto es Lo primero Una estafa Lo comenté No hace mucho Por stories Lleva un mililitro De producto Un mililitro De producto Escucháis bien Y vale 12 euros Y vale 12 euros Y pico Que a mi con el descuento Se me quedó en 10 Pero vale 12 euros Y pico Es una estafa O sea Primero es una estafa Y segundo Es una mierda Bueno A mi no me gusta Venga Relaja Laura Relaja De cremoso No tiene Nada Yo lo llevo Ahora mismo Hoy me he hidratado Un mogollón La zona Me he puesto De hecho El stick hidratante De embriolís Debajo Porque el primer día Que lo utilicé No utilicé El stick Y dije Venga A ver si es que Resulta Que yo que sé Que hay que hidratar Un poquito más La zona Vamos a darle Más oportunidades Bueno Marca todo Se mete en las arrugas Súper rápidamente Súper rápidamente Nivel Te lo pones Te lo sellas Te pones a maquillarte Los labios Y ya se ha marcado O sea Lo que tardo Desde ponérmelo Hasta el punto De terminarme el maquillaje Con el labial Ya llevo toda la zona marcada O sea Que puede ser ese periodo 10 minutos Pues ya O sea A mi no me ha gustado nada No me va bien El shape tape En general Por lo visto Esto me parece una estafa Y bueno Como me decía mucha gente Mejor haber perdido 10 Que 20 y pico Que vale el grande Si, si Por supuesto Es que el grande Así de tirón No creo que me lo hubiera comprado Esa es la verdad Pero un mililitro Un mililitro De verdad Si os Id a Sephora Y pedid una muestra No se os ocurra comprar esto Como he hecho yo Si os apetece probarlo Y queréis ver si os va bien Porque así Os ahorráis Los 10 y los 20 y pico Y si os gusta Pues oye Os compráis el de 20 y pico Que ya me parece Que la relación cantidad precio Está muy bien Pero este es una Estafa En serio Es una estafa En Sephora Me compré también Estas dos sombritas En stick Que se llaman Dazzle Stick De KVD Beauty Vegan Beauty Que me lío Antigua Kat Von D Que ya sabéis Que ahora es prohibido Kat Von D Pero ahora es KVD Beauty ¿Vale? La cuestión es que ya sabéis Que yo con esta marca Pichi picha Cuando salió Me compré alguna cosa Alguna cosa Me ha decepcionado mucho Nunca he sido muy amiga De esta marca ¿Vale? Muy amiga de esta marca En general Pero la verdad Es que tengo que decir Que cuando vi estas sombras Me llamaron bastante La atención Y faltó ver A Lucía Castéis Enseñándolas En su Instagram Enseñando esos swatches Y fue como en plan La hemos liado Así que aprovechando Que había el descuento En Sephora Dije venga Me voy a coger dos Porque ya sabéis Que yo soy así Que no puedo coger una Siempre tengo que coger Mínimo dos de todo Soy lo peor Y vamos a ver que tal Y bueno Tengo que deciros Que me parecen divinas Divinas Nivel Me estoy planteando Comprar más Y eso que hay muy pocos tonos La verdad Muy muy pocos tonos Bueno Son unas sombritas Que vienen en este formato Formato stick Como decíamos Son unas sombras Como super metálicas Con un montón de destellos Son preciosas Son sombras en crema Muy muy cremosas Muy muy cremosas Pero de las que cuando se secan Se fijan en el párpado Hoy de hecho Me he maquillado con ellas Llevo el tono más oscurito De los dos que os voy a enseñar En el párpado móvil Y un poquito del claro En tema lagrimal Y inicio del ojo Y demás Y bueno El más clarito Es este de aquí Que se llama Hell Surge Espero pronunciarlo bien Son super fresquitas Cuando las aplicas Super 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 fresquitas Mirad que monada Que luz más preciosa Tiene esta sombra Y la otra que me cogí Es la Electro Bolt Se llama así Abajo lo tendréis escrito Como siempre Que es un tono Como más Cobrizo Diría yo Un poquito dorado Anaranjado Bueno Son preciosas De verdad Preciosas Las podéis aplicar Directamente del stick Yo las he cogido Con un pincel De aplicar sombra Sintético He cogido un poquito De producto Y me lo he ido aplicando Y sin problema Podéis aplicar Una fina capa Y dejar un acabado Un poquito Tipo más translúcido O aplicar más cantidad Y cubre perfectamente Y tampoco es necesario Aplicar mucha 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 cantidad Ya os digo Que de momento Estoy muy contenta Con ellas Me están gustando Muchísimo Y me planteo Quizá en un próximo Descuento de Sephora Coger alguna más Porque la verdad Es que los colores Se ven preciosos Preciosos De hecho Los colores que se ven En la web Tienen poco que ver Con la realidad Yo luego estuve viendo Vídeos en Youtube Y demás De chicas norteamericanas Y esas cosas Para ver más swatches Pero bueno Los de Lucía Eran perfectos Y son tal cual Se los vi a ella Y me encantan Eso sí Pues no son Excesivamente económicas Cuestan alrededor De unos 22 euros Si no me equivoco Ahora mismo Pero bueno Como os comentaba Yo me las cogí Con un 20% De descuento Y bueno Ya por último Solo me queda Por enseñaros Mis últimas compritas En Kiko No sé si visteis El vídeo Que os hice De su colección De esta primavera Que se llama Mood Boost Os lo dejo Por aquí arriba Por si no lo habéis visto Como os digo Y bueno En el vídeo Os enseñaba Dos de las sombras Líquidas Brillantes Que tiene la colección Yo os dije Que me habían encantado Y que no descartaba En absoluto Hacerme con las otras dos Para tenerlas todas Pues evidentemente Me he hecho con ellas Fue como en plan Mira Para que queremos Alargarlo más Vea por ellas Laura Vea por ellas Y bueno Me he cogido las dos Que me faltaban Que eran la 3 Y la 4 Y bueno La número 3 Es una sombra así Un poquito más marroncita Todas tienen un montón De destellos Mirad Que cosa más Bonita Es súper 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 Bonita Y la 4 La 04 Es un verde Pero es un poquito Más translúcida ¿Vale? Dentro de las 4 La verdad es que las hay Con más y menos cobertura Y bueno También son bastante modulables Porque si tú pones una capita ¿Veis? Ahí he puesto una capita De la verde Y como podéis ver Pues es más translúcida Porque de hecho Si la quitamos de la luz Apenas se ve color Pues si tú pones una capita La dejas secar Y luego aplicas otra capita encima Pues coge más consistencia Son modulables ¿Vale? Son muy bonitas Yo estoy encantada con ellas Y de verdad Que es que las 4 Son preciosas Así que nada Como os digo Muy contenta con ellas Y su precio es de 8 euros Con 90 Cada una Y bueno Ya que estuve en Kiko Aproveché y me cogí Algunas cositas más De lineal fijo Que la verdad Es que hacía bastante 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 tiempo Que no compraba nada De lineal fijo De Kiko Y en muchas ocasiones Algunos de vosotros Me preguntáis por mis productos Favoritos de Kiko De lineal fijo Y es como Es que no suelo comprar Esa es la verdad Pero bueno Hay algunos que para mí Sí que son muy buenos productos En Kiko Como por ejemplo Los Jumbos De hecho Os hablé de ellos En el último vídeo De Elige solo 3 de ojos Porque de verdad Que son maravillosos Maravillosos Pues bueno Hace ya unos cuantos meses Sacaron nuevos tonos Añadieron más tonos Al lineal de los Long Lasting Eyes Shadow Stick Que es así como se llaman Para mí siempre serán Los Jumbos de Kiko Y bueno La chica Hablando de sombras verdes Y esas cosas La chica me enseñó este A ver que tal En plan De mira Has visto el Jumbo Que bonito Y fue en plan ¿Eso es de los nuevos? Y me dijo Sí Digo pues ese no lo tengo Y es que me encantó Mirad que verde Tan bonito O sea Es un verde Super profundo De base oscura Con destellos Así como dorados Es muy bonito De verdad Os juro que creo Que la cámara Es incapaz de apreciar Todo el destello Que tiene Porque es que es divino Divino Me gusta muchísimo Para una base de ahumado Por ejemplo Poner esto Y encima esto Vamos a probarlo Se me acaba de ocurrir Os juro que no lo he probado Me parece lo más Mirad que cosa Mirad que cosa Que bonito Por favor O sea Para este tipo de cosas Los Jumbo son ideales Porque es que además Los Jumbo de Kiko Como os digo Son súper buenos Se fijan durante todo el día No crean pliegues Son geniales Y este me costó 6 euros con 99 En Kiko Ya sabéis Que suelen poner ofertas Promociones Van variando y demás Y bueno Ahora este mes de marzo Han estado Todas las máscaras de pestañas A 3 euros con 99 Que es algo que hacen Bastante habitualmente Me llamó la atención Esta Que es si no me equivoco La última máscara de pestañas Que ha lanzado Kiko De lineal fijo Se llama Unmesorable length Y es una máscara de pestañas Que tiene un cepillo Súper finito De silicona Súper súper finito Y por 3,99 Dije La voy a coger Para probarla Porque me interesa Sobre todo Para las pestañas inferiores A mi sabéis que A día de hoy Bueno hay máscaras de pestañas Con millones de cepillos De millones de maneras Pero muchas son muy grandes Y para maquillar Las pestañas inferiores En muchas ocasiones Me mancho fácilmente De hecho yo tengo Un par de máscaras de pestañas Con las que más me apaño Para eso Y las suelo utilizar Habitualmente para eso Y cuando vi esta Me pareció ideal Y dije Oye la voy a coger Y bueno la he probado Para las pestañas inferiores Es de 10 O sea de 10 Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y para las superiores No está nada mal Las deja bastante curiosas Bastante diferentes A otras máscaras de pestañas Según su definición Es una máscara de pestañas Más de longitud Que de volumen Y yo precisamente No es que note Que dé una longitud Muy allá Lo que noto Es que las deja Como en forma de triángulo No sé cómo explicarlo Como que las engrosa Un poco en la base Y luego Las junta así No a modo pegote Es que es muy difícil De explicarlo Pero las deja bonitas Las deja bonitas Lo que pasa es que No las deja muy espectaculares ¿Vale? Entonces para mí Quizá pues se me queda Un poco corta Me gustan las máscaras De pestañas Pues que hacen más pestañón Pero ya os digo Para las inferiores Chapo Y por 3,99 Vamos Ideal Ideal Idealísima Y bueno Ya por último en Kiko Y ya por último en general Me he cogido uno de estos Labiales dobles de Kiko Los Unlimited Double Touch Que son los labiales líquidos mate Dobles de Kiko Son tipo los de NYX Que ahora se han hecho virales Tipo infalible de L'Oreal Infinity de Max Factor De estos labiales Que llevan existiendo Toda la vida Maybelline creo que también tiene Bueno es que parece Que ahora NYX Los haya inventado Porque se han hecho virales Pero no Estos tipos de labiales Llevan existiendo Toda la vida Y bueno Kiko también tiene Una línea de labias De este tipo Que es por un lado Un labial líquido mate Pero que tiene una textura especial Que solo se puede utilizar En combinación Con el gloss O el brillo Porque si no es que No lo puedes llevar Es muy raro Muy raro Porque yo decía Bueno si no me apetece No me pongo el brillo Me lo pongo en plan Labial líquido mate Y arreando Pues no lo puedes llevar Se te pega Es muy raro Tienes que ponerle el brillo Pero aun poniéndole el brillo Es inamovible O sea dura muchísimo No transfiere absolutamente nada Y me flipa Y la cuestión es que Yo nunca había probado Este tipo de labiales En Kiko Hasta que estas pasadas navidades Me enviaron un detallito Por ser navidad Y venía uno rojo Me encantó Y cuando encima vi Que habían sacado colores nuevos Pues quise ir a cotillear Y esas cosillas La cuestión es que Cotillando los tonos nuevos Me gustó mucho más este Que de nuevo no tenía nada Es de los que ya había Con anterioridad Pero bueno Me gustó Y me lo cogí Y es el tono 103 Que es un tono tirando a nude Sin ser excesivamente Excesivamente nude Es un tono nude así Anaranjado De los que a mi me gustan Que ya lo sabéis Y me parece Super 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 bonito Y la verdad es que Viendo lo que me gusta No descarto en absoluto Hacerme con alguno que otro más Porque tengo algún que otro Color más fichado La verdad es que si Y bueno El precio de estas labiales de Kiko Es de 8 euros Y bueno chiquis Como os comentaba Hasta aquí Estas han sido Todas mis compras Del pasado mes de marzo Como os comentaba antes Contadme abajo En los comentarios Si creéis que he sido Buena o mala Vosotros me diréis Y contadme también Si habéis sido Vosotros buenos o malos Que habéis comprado Y todas esas cositas Que a mi también Me gusta cotillear Como siempre Abajo en la cajita De información Os dejo los nombres De todos los productos Os dejo links A las webs Donde comprar Os dejo descuentos Si tengo alguna de ellas Todas esas cositas Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Cualquier cosita de interés Ya sabéis que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Y de dejarme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas 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 gracias Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo Enorme a todos ¡Chao!